I'm in the fucking crack house Necesito droga y destrucción masiva Mi mente se desata en puta sintonía macho Esclavitud, esclavo máximo Entendrado en nada, huda, cachos Como Jackson, ¿eh? Hombre de acción, ciencia ficción El tiempo es causa de tus actos El tiempo esquiva, humo denso en un Cadillac Control mental, pienso mil páginas Como humo se va, vivo mi paz Sede un lugar, club Himalaya Me crecen los enanos por el chándal Boca pastosa, me duele todo el cuerpo Tampoco me duermo, mi alma en un termo Rombo el termómetro, plasmo su mercurio El calor me agota, me queman sucotas Putos hipócritas, niños despotas Amo la natura, odio personas ¿Ah? I'm in the fucking crack house Fuck, fuck you, bitch Puto corrupto como un barco suizo Entré despacio y me quedé solo en el piso Sucia, life, cambio de prisma Tu estatus me la suda Soy un junkie como Luis Ma Luis Ma Misma gente, diferentes paisajes Soy más bien de cambiar poquito Porque los míos me valen No sabes nada, vente No sé qué coño cuentas Te enseño al ser humano mil estados diferentes Paz y guerra y mi alma en medio Algún día contaré esos billetes sin estar serio Ay Dios Parar de echarle flores Echarles de la casa si van de conquistadores Yo sé que la vida vale lo mismo en cada piel Ellos solo quieren pelear No saben ya ni con quién Si me preguntan por fe No sé qué responder Estoy viviendo una vida Entre Breaking Bad y Friends I'm in the fucking truck house Fuck you bitch